¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quien en su condición estuvo siguiendo los pasos de la candidatura de Roberto Ortiz a la Alcaldía de Cali hasta el domingo anterior. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto. Al doctor Orlando, secretario de Gobierno del Departamento. A toda nuestra amable audiencia. ¿Qué nos espera a esta hora de la mañana el informativo de nuestra gente? Muy bien. Que han terminado derrotados en la contienda que acaba de terminar. Es clarísimo que, y ayer lo decíamos aquí y anterior también, que los resultados electorales en Cali fueron una verdadera sorpresa. Porque aún los más optimistas anunciaban que iba a haber un voto finis a favor de Armitaz por unos 20.000 votos aproximadamente, de diferencia, con quien apareciera de segundo, que siempre se presumía, era Roberto Ortiz en la última semana, ante la proliferación de encuestas que salieron en la semana previa. Pero, al final, Roberto Ortiz quedó a 90.000 votos y Angelino Garzón quedó a 120.000 votos de los datos electorales de Mauricio Armitaz. Esto debe significar algo. Y si eso lo complementamos con la mirada de lo que ocurrió con la gobernación del Valle, donde Dilian Francisca Todos sacó 504.000, 505.000 votos. Y Cristian Garzés sacó 355.000 votos. Ahí se achicó la diferencia que se presumía iba a ser mucho mayor entre ella y quien fuera su segundo en la competición. Pero también, los votos en blanco, los votos anulados, los votos no marcados, fueron la segunda votación en el Valle del Cauca, por encima de la de Cristian Garzés. Esto algo nos está diciendo. Y en Cali, la votación de votos en blanco y anulados fueron la tercera votación. Después de Armitaz, Roberto Ortiz sigue el número de votos en blanco y no marcados. Orlando, ¿cuál es la lectura que usted hace, el análisis que usted hace del escenario político del domingo anterior? Bueno, yo quiero partir primero por hacer, digamos, un balance más institucional, en el sentido de que como secretario de gobierno del departamento del Valle del Cauca, me tocó coordinar la comisión de seguimiento electoral, digamos, que es la que aglutina a las autoridades del departamento del Valle del Cauca. Y nosotros, digamos, que en ese trabajo articulado teníamos dos escenarios que nos parece importante detallar hoy. Primero, el tema de la seguridad del departamento del Valle del Cauca y en toda la nación. O sea, yo puedo decir, y así lo hemos manifestado, que en el Valle del Cauca se votó en un clima de seguridad total. De 1.031 puestos electorales que habían sido habilitados por la Reserva Nacional del Estado Civil, todos funcionaron, sin ningún problema. Yo creo que ese es un tema que hay que agradecerlo, por supuesto, a la presencia de la Cuerza Pública, que por primera vez estuvo en el Naya, donde no había elecciones desde hace mucho tiempo, en el Alto Naya. Y segundo, por supuesto, el clima de paz que hay en el país a raíz de los acuerdos con la guerrilla de la FARC y la tregua unilateral. Eso ayudó mucho y hay que decirlo que, digamos, no hay quejas al respecto. Y lo segundo es un balance sobre el tema de la transparencia en el proceso electoral, donde yo sí creo que hubo, digamos, demasiadas dificultades, demasiados problemas. Y, digamos, las quejas, en ese sentido, vienen por la polarización que hubo en las candidaturas, por las amenazas a candidatos. Es decir, que, por ejemplo, hubo en el transcurso de esa campaña más de 60 candidatos amenazados. Que, digamos, con anterioridad a las otras elecciones fue menor, porque en las elecciones del 2007 y el 2011 hubo muchos asesinatos y en ese proceso solamente hubo una persona asesinada, que fue el candidato o precandidato en un momento a la alcaldía de Cartago, el doctor Londoño Zavala. Entonces, lo que sí, digamos, ocurrió muchas quejas sobre el tema de delitos electorales, sobre el tema de compra y venta de votos, sobre el tema de la transhumancia, que fue un tema, digamos, complicado. Irregularidades, denuncias que se hicieron, digamos, de supuestas irregularidades en el tema de la votación, que hoy se ve, digamos, en algunas disputas todavía en algunos municipios porque no se ha terminado el escrutinio. Yo diría que en ese sentido, en la primera instancia hay un buen balance y en el segundo hay una gran deuda de la democracia que tenemos que seguir tratando de resolver y eso se manifiesta, digamos, en la abstención que hubo en el departamento del Valle del Cauca y creo que es similar en la nación. En Cali, por ejemplo, no votaron 900 mil personas para la alcaldía, solamente 700 mil, digamos, votó el 45% de la población y el 55% no votó. En la gobernación del Valle del Cauca hubo un incremento significativo porque votó el 51% en los Vallecaucanos y Vallecaucanas y hubo una abstención del 49%. Se aumentó la votación. Anteriormente votaban 1 millón 300 mil personas y esas votaron 1 millón 700 mil personas. Entonces yo creo que este debate electoral, pues, nos sirve desde el punto de vista institucional para tener muchas discusiones. ¿Por qué la gente no participa? ¿Por qué tantas irregularidades, tantas denuncias? Entonces, el tema, digamos, de las encuestadoras que ustedes lo manifestaban ahora, esas firmas encuestadoras que parecen ser impulsoras de campañas políticas y no medidores de lo que está pasando en la opinión pública. Los dineros que fluyen, digamos, cantidades de dineros en el tema de las elecciones. Entonces, digamos, son reflexiones que yo quiero hacer independientemente, pues, ya de los resultados, porque hay unos resultados, hay un balance sobre el tema de quién ganó, por qué ganó y cómo no ganó o por qué perdieron algunos, pero yo quería, en primera instancia, a partir de ese punto de vista, porque me parece que desde el punto de vista sociológico, histórico, hay que saber qué pasa en esas elecciones y que creemos que son unas elecciones donde hubo mucha seguridad, donde seguramente ese va a ser, digamos, el nacimiento a un tema de el posconflicto donde los candidatos o los elegidos hoy tendrán que mirarlo, porque esa es la orientación que ha dado el Presidente de la República. Pues, hombre, hay hechos que son relevantes. Primero, que a mí de este proceso electoral me quedan. Primero, pues, el que se tuvo en el Valle una votación que, si bien es cierto, es buena, no es lo esperado. Es un aproximado de entre 45% del total de las personas que salieron a votar, es decir, se presentó una abstención del 55%, lógicamente que disminuye con respecto a las elecciones pasadas, tanto para Cali, especialmente en Cali, para la gobernación, asambleas, consejo y alcaldías. Y este fenómeno se va casi que multiplicando por todo el departamento. Eso lo que demuestra es que el proceso de paz ha sido benéfico, José Alberto. Lógicamente, con el lunar que no podemos desconocer y que repudiamos, por supuesto, los colombianos del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que atacó una patrulla precisamente que estaba en ese proceso resguardando a unos servidores públicos que oficiaban como funcionarios de la registraduría y que habían ido a una zona lejana en el Atlántico a garantizar que allá se votara y, pues, lamentablemente ya conocemos los hechos que se dieron. Igualmente, destacar de las elecciones, sí, la voluntad de la gente por tratar de elegir, pero, en contrapelo a esto, las indecisiones de una organización electoral, como el Consejo Nacional Electoral, que hizo todos los méritos para que eso se acabe. Está pasando con el Consejo Nacional Electoral exactamente lo que pasó con el Consejo Nacional de la Judicatura, que desaparece es porque la misma entidad la acaba. Yo diría que aquí el Consejo Nacional Electoral es una entidad que no le cree nadie, una entidad que no tiene ninguna ascendencia dentro de la gente y hizo los méritos para que, precisamente, haya una reforma constitucional y eso se termine. ¿Por qué? Porque no es una verdadera autoridad electoral y, por el contrario, lo que creó fue todo un mar de confusiones. Porque, vea usted, con esa decisión de tabla rasa, donde la gente que se había ido a inscribir su cédula atendiendo la solicitud de ellos mismos. Recuerde usted, José Alberto, que hace cuatro o cinco meses atrás la registraduría sacó publicidad por todos los medios, invitando a la gente a inscribirse en el lugar cómodo, donde le quedara más fácil, donde pudiera acceder más fácil a votar. Ahí no le estaban diciendo absolutamente nada contrario a eso. Sin embargo, la mayoría de los colombianos hicimos el ejercicio, o por lo menos un gran número, yo diría un millón seiscientos ochocientas mil personas, hicimos ese ejercicio y terminamos en manos de una decisión incómoda, apretada, apresurada del Consejo Nacional Electoral, sin ninguna visión, sin ningún fundamento, solo porque aparecieron las demandas y la solución, como no hacen la tarea bien, pues fue hacer tabla rasa con todos quienes nos habíamos inscrito en un lugar. Hasta el colmo de que la gente quedó inmersa en un delito normalmente conocido como trasumancia. Pero, yo no consigo que haya trasumancia cuando usted que está en la Comuna 17 se viene a votar a la Comuna 9 y se inscribe cerca a su casa, o se inscribe cerca a su puesto de trabajo, o se inscribe donde usted le nace que puede votar. Y en ese orden, la registraduría, o el Consejo Nacional Electoral, a través de una resolución incómoda, apretada, y yo diría, más bien, en un acto de irresponsabilidad, le quitan el derecho a la gente a votar en el sitio que es. Casos aberrantes, por ejemplo, que pasaron en la misma registraduría, y le voy a traer uno solo, el señor delegado departamental que es trasladado de Armenia en garantías electorales al Valle. ¿Y qué le queda a él? ¿Inscribirse para votar en el Valle porque sabe que el proceso electoral lo va a vivir acá? Pues, fue dado de baja. Entonces, uno, allí es donde dice claramente, esa es una entidad que tiene que desaparecer, porque no es una verdadera autoridad electoral. Y si comenzar a pensar en un verdadero tribunal, no tener 10, 12 magistrados, que son unos amanuenses de los partidos políticos, que van a hacer el congraciarse con unos partidos para mantenerse en ese Consejo Nacional Electoral y de vengar, eso sí, unos buenos salarios porque ellos tienen salarios de magistrados y con eso, pues, desangramos al país en sus presupuestos sin ninguna contraprestación valiosa. El otro elemento es la confusión que va a comenzar a nacer precisamente a partir de que la registraduría entregue las credenciales electorales. Es decir, cuando ya se defina cuáles son los concejales, las juntas administradoras locales, que no tanto serán ese un problema, los diputados, los alcaldes y los gobernadores del país. ¿Por qué? Porque lo que sí pudimos ver es que los partidos son irresponsables, y más aún, quienes militamos en los partidos, porque no tenemos respeto por sus doctrinas, no tenemos respeto por sus organizaciones, no tenemos respeto siquiera por nosotros mismos que nos volvemos unos mezcachibles que pasamos de un lugar a otro sin ninguna pena. Pasamos exactamente de tener ejemplos como el de una aspirante a una alcaldía de un municipio del centro del Valle del Cauca que solicita aval en el Partido Liberal, es dignataria del Partido Liberal porque es presidente, oiga bien, del directorio municipal de ese municipio y termina inscrita por el Partido Alianza Verde en ese mismo municipio. Eso es una muestra suficiente de la doble militancia que de ser elegida alcaldesa de ese municipio, automáticamente se debe denunciar, como se debe denunciar a todas esas personas que en un momento dado fueron inferiores a los compromisos que adquirieron con cada uno de esos partidos, porque o si no, no vamos a depurar la política, o si no, no vamos a tener en las corporaciones públicas gente pensando con la visión de partidos y respetando las bancadas y respetando la ley de los partidos, sino que tendremos simplemente unos negociantes que pasan de un lugar a otro sin dárseles absolutamente nada y desprestigiando la democracia colombiana. A los dos les comento. Gente cercana a mi familia, después de ver los resultados, decía hasta ayer no más, pero es que al final de cuentas da lo mismo votar que no votar. Porque si uno vota, uno vota con la expectativa de que está votando por alguien que representa las expectativas que tiene el elector y cuando ya se decantan las cosas aparece que detrás también hay una camada de maquinarias políticas escondidas que comienzan a salir a flote tan pronto sale elegido el personaje. Así que, ¿qué anima a quien quiere votar si ve que entre votar y no votar no hay ninguna diferencia? Eso uno. Dos, esos llamados tarjetones que entregan esos papeles periódicos que entregan, mire, hasta alguna periodista del país se escribía el mismo domingo. Eso está hecho como para muchachos, para gente joven que tenga su visión plena, que no se ponga nerviosa, que sea ágil, pero para las personas mayores, mayores, esto es un galimatías. Comenzando porque tienen que memorizar el número que le corresponde. ¿Por qué no poner la fotito, hombre? Todo el mundo reconoce por la foto a quien quiere ser la persona que le va a dar el voto. Pero no. El argumento será que eso vale más plata, que sale más papel. Pues es mejor que se haga más papel y no que se vote tanto voto, que se pierda tanto voto, porque la gente llegaba... ¿Qué números queda? ¿Qué números queda? ¿De qué partido queda? Y termina perdiéndose esa oportunidad de aceptar la voluntad del elector. Esos son temas que tenemos que estudiar y ustedes que están en el sector político tendrán que mirar cómo agenciar este tipo de inquietudes de la gente. Porque muchos estamos preocupados por eso. Pero ahora hablemos de los resultados de Cali. Yo les pido el favor a ustedes dos que nos permitan conocer sus propias valoraciones, sus propias evaluaciones de lo que ha pasado con los resultados que se vivían en Cali y en el Valle de Cauca. Y por qué no decirlo, particularmente en el caso del doctor Tascón, con los resultados de Roberto Ortiz dentro del Partido Liberal y de Óscar Gamboa en el Partido Liberal. Y en el caso suyo, doctor Riascos, aunque usted no es, no era el representante de Angelino Garzón en la campaña, pues es conocido históricamente su cercanía y su afinidad de ideas con el doctor Angelino Garzón. Entonces, es bueno que por esa cercanía pues podamos conocer qué balance se hace hoy de responsabilidades al interior y responsabilidades al exterior de ambas campañas. Sobre la primera inquietud que se plantea, yo creo que definitivamente hay que participar. Yo no creo que uno pueda abstenerse como ser humano, como persona en la ciudad de la toma de decisiones. Yo creo que es importantísimo que la gente participe, que la gente vote y que inclusive vote en blanco. Pero la abstención es un tema a derrotar que es estructural. Además, yo creo que falta del tema de la conciencia política pues que la gente liga siempre el tema de la participación, el tema de la política a la corrupción, al robo y eso digamos es lo que afecta más a esta democracia. Lo segundo, es cierto que los tarjetones indudablemente ayudan poco para que la gente participe porque es que ahí se pierde en el ejecutivo cuando se elige diputado, concejado, los miembros de las juntas ministeriales locales la gente no sabe, no vota por una persona y no por un número y por un logo. Entonces eso definitivamente tanto así que la persona le recomiendan que lleve un chancuco. ¿Cómo le parece uno presentando un examen con chancuco? O sea, la gente no, eso es un tema complicado. Frente al tema de la transhumancia yo sí creo que ese es un debate el doctor Norberto menciona algunos elementos importantes pero el Consejo Nacional Electoral se mantuvo en la anulación de más de un millón trescientas mil inscripciones en el país no anulación del voto y no inscripciones sobre la base que hicieron estudios muy serios cruzaron las bases de datos del SIDBEN de muchas cosas y demostraron que había flujo migración de muchas personas que venían de un municipio a otro. Yo estoy de acuerdo que la transhumancia no opera en el municipio pero sí de un municipio a otro y se veía que personas cantidad de personas que habían sido trasladadas para que se inscribieran su cédula y luego pretendían votar en ese municipio afectando lo que estaba ocurriendo allí indudablemente y eso hay muestras la presión nacional electoral tendrá que demostrarlo y ellos han dicho que servirá más hacia el futuro que a esas elecciones pero también por supuesto afectó a muchos ciudadanos yo estoy de acuerdo con lo que usted dice porque vivían en el municipio se trasladaron a Cali mucho tiempo y cuando aparecieron no, que es que usted está en transhumancia cosa que no era cierta la gente tuvo la oportunidad de hacer reposición y algunos de ellos le habilitaron para votar pero no fue en su gran mayoría frente al tema de los resultados y el tema pues en particular que usted plantea del doctor Angelino Garzón o el tema del triunfo del doctor Armitaz yo sí creo que aquí hubo digamos muchas cosas operó y hay que decirlo mucha desinformación yo creo que las encuestas o entre comillas firmas encuestadoras muchas de ellas al servicio de candidatos de partidos políticos desinformaron los resultados están allí no se esperaba lo que ocurrió las firmas encuestadoras no acertaron en eso pero sí manipularon mucho hay que decirlo y orientaron una campaña más que firma encuestadoras y medidoras de opinión eran firmas de debate o de digamos de hacer publicidad a determinados candidatos el tema de Angelino yo creo que prosperó mucho la guerra sucia contra él hay que decirlo el que pusieron a circular indudablemente que su limitación física su discapacidad física era un problema de enfermedad y que por lo tanto no estaba apto para gobernar a Cali y eso prosperó y eso lo hicieron desde un medio de comunicación desde periodistas desde muchos medios de comunicación y eso empezó a prosperar y a prosperar y yo creo indudablemente tendrá que hacer la evaluación ya de los que estuvieron en la campaña seguramente hubo errores en la conducción de la campaña porque lo que la gente dice bueno es que no es candidato no hay vallas no hay propaganda no hay publicidad yo creo que esos dos temas incidieron y además digamos las otras candidaturas uno veía que tenía un gran potencial que estaban en la calle que se movía mucho que había publicidad que había muchos recursos que había digamos a la gente se le llegaba la información y a los otros no se le llegaba con esa información yo creo desde lo que vi desde afuera digamos puedo apreciar eso seguramente habrán otros elementos importantes que habrá que analizar pero llegó que significativamente esos dos contribuyeron a que el doctor Angelino hasta donde usted me pueda responder Orlando hasta donde afectó a Angelino primero que en la primera etapa él intentó lanzarse por firmas o por independiente y después terminó acogido por el partido de la U y él un poco como abrazado con Roy Barreras y después como semiabrazado con Dilian Francisca digo semiabrazado porque también fluía en el ambiente de que Dilian Francisca como que si estaba pero como que no estaba como que estaba en la campaña de Angelino y estaba en la campaña de Armitaz entonces todo eso no pudo pesar en contra de los resultados electorales de Angelino Garzón si yo creo que es probable porque pues Angelino no tenía otra alternativa y no era candidato por el partido de la U intentó ser candidato por un movimiento de firmas por un movimiento independiente pero el Consejo Nacional Electoral le dijo no solamente por ser candidato de acuerdo a la ley 1475 por el partido de la U él aceptó ese aval que le dieron indudablemente el apoyo de Roy Barreras el apoyo de la autora Dilian Francisca el apoyo del partido de la U y yo creo que eso indudablemente también pesó en la opinión porque digamos ha habido mucho cuestionamiento a esas personas y eso influyó en el debate indudablemente yo creo que tuvo algo que ver pero hay muchos factores también que inciden en el tema y yo lo menciono acá el tema de la situación de Angelino que primero quería ser candidato a la alcaldía de Bogotá luego de Cali también digamos eso lo utilizaron y uno veía cuando mandaban en internet digamos muchas acusaciones también contra Angelino que porque la carretera Cali-Candelaria trataron de judicializarlo cuando digamos una cosa que tiene Angelino importante es que no ha sido condenado absolutamente por ninguna sugestión pública y eso lo trataron de erosionar cuando aparecía primero las encuestas luego digamos no hubo de esa campaña una contrarrestación a esas acusaciones ya y por lo lado del Partido Liberal doctor Tascón cuál es como el balance electoral a mí me parece que el balance del Partido Liberal tiene una lectura que hay que hacerla casi que de manera individualizada por corporaciones si nosotros vemos en el orden nacional el Partido Liberal hace gala de ser la primera votación en el país y aumenta y crece los resultados tanto cuantitativa como cualitativamente es decir aumentamos votos y se aumentaron curules pero viniéndonos al Valle del Cauca aquí se da exactamente lo que le estoy comentando desde hace un rato la falta de seriedad política de la dirigencia del Partido Liberal y lo tengo que decir de esa manera es la que está dando al traste y uno no puede entender que todavía y alguien lo ha venido comentando en los medios en el sentido de que los partidos no han tomado en serio desmontarse de eso que en un momento dado causó tantas dificultades como fue el que no se respetara el que los partidos hicieran presencia es decir esa llave que nos heredó Germán Villegas y Mauricio Guzmán no se ha podido desmontar de la fase política la famosa clave con la que comenzó ese fenómeno no se ha podido desmontar porque se cambió la ideología política se cambió las ganas de ganar y las ganas de gobernar por simplemente las ganas de negociar y entonces como nos abroquelamos usted y yo de tal manera que usted se queda con esto y yo me quedo con esto entonces allí ya se pierde la esencia de los partidos que es lo que vengo criticando si se quiere el tema permanentemente porque los partidos han perdido las ganas de ser actores de una democracia y eso es exactamente como en un partido de fútbol cuando Siena en el valle del Cauca se pusieran de acuerdo el Cali y el América para que cada que hay un enfrentamiento entre ellos dos cada que hay un clásico entonces nos pusiéramos de acuerdo y nos hacemos pasito y entonces quedamos empatados siempre eso no es realmente juego limpio por un lado y por el otro no es un buen indicador de democracia porque es que lo que los partidos tienen que entender es que sobre ellos se construye realmente lo que debe ser el desarrollo de un país y ahí es donde las gentes como en las grandes democracias del mundo terminan las gentes votando o no pero si nosotros lo que vemos es allí unos conciliábulos donde el desarrollo de los municipios les importa un soberano huevo donde el desarrollo de los departamentos no tiene prioridad sino que es como nos abroquelamos y como llegamos pues si puede que como trabajo de equipo sea bueno pero eso no le hace nada bien a la democracia vea usted hoy tenemos y por eso yo creo que el país como alguien lo decía está embalsamado totalmente en leyes pero lamentablemente cuando hay que aplicarlas nos encontramos con unos operadores jurídicos que no lo hacen entonces si llegáramos a perfeccionar un poco más nuestra democracia y los partidos políticos antes de permitirse esas triquiñuelas presentaran sus candidatos con programas para que la gente escogiera verdaderamente a qué identidad política se acomoda su manera de pensar o las necesidades de una comunidad yo le aseguro que hoy estaríamos viendo un valle del cauca y unos municipios con una potencialidad de desarrollo mucho mejor porque al fin y al cabo los partidos tendrían que preocuparse por generar unos programas de gobierno que la gente los evaluara los dinamizara los visibilizara y pudiera tomar finalmente el día electoral una decisión para escoger un gobernante pero acá no está operando eso y miren los resultados contradictorios el partido liberal coloca cinco concejales en Cali y en la mayoría de los municipios en el departamento del valle alcanzamos siete y casi ocho alcaldías con dos con dos alcaldías en alianza y alcanzamos cinco diputados en la asamblea del valle entonces en las corporaciones públicas crecimos pero Cali que era la joya de la corona la perdemos en la opinión pública quedaba en el ambiente al principio de la campaña de Roberto Ortiz que Roberto Ortiz como que no era bien aceptado por la dirigencia del partido liberal ni en Bogotá ni en el valle y como que al interior del partido liberal se forcejeaba para que no fuera Roberto Ortiz o porque se le tenía mucho miedo a su independencia financiera en tanto que todo el mundo dice en Cali que no necesitaba plata de nadie para hacer su campaña o porque se creía que no tenía el perfil para dirigir la ciudad en caso de gobernar pero lo cierto es que se generó el tufillo de que Roberto Ortiz no estaba suficientemente respaldado por el partido y peor aún con el caso de Oscar Gamboa a Oscar Gamboa primero se anunció después lo sacaron con Homero Giraldo después volvió y regresó pero nunca se sintió el respaldo pleno del partido liberal este medio estuvo en el en el evento previo a las elecciones el viernes 23 en Rancho de Jonás y nos llamó mucho la atención que estaba César Gaviria estaba Horacio Serpa estaba Roberto Ortiz pero no estaba no estaba Oscar Gamboa y en cambio si vimos a Juan Carlos Abadía y eso que significa que explicarle al elector Juan Carlos Abadía salió destituido de la gobernación del Valle el partido liberal en su momento no dijo mutis por el foro y ahora aparece subraticiamente evidenciándose en un acto de masas del partido liberal pues a mi me parece que esa es una debilidad que tienen hoy los partidos como todos los seres humanos se forman unas verdaderas cofradías ayer lo decía en un medio de comunicación al que hoy permanentemente que estamos viendo un país casi que retomando lo que fue la masonería entonces en Colombia se creó una élite de personajes muy clientes claro y ellos son de una defensa ancestral y no permiten que a nadie de su logia se le toque acá parece que hemos llegado ya pero no a ese en esos términos de la masonería sino que pareciera que hay ciertas debilidades humanas que están haciendo que las personas se congreguen o se abroquelen o se alineen en determinados sectores y yo creo que allí es donde hemos comenzado a encontrar este tipo de situaciones yo si creía que Roberto Ortiz era una buena alternativa por su independencia es que el gran problema que tenemos en las administraciones José Alberto y Orlando es que los candidatos terminan con el alma empeñada a un consorcio económico y esto no es del valle es del país los presidentes terminan casi que en la maraña de los grupos económicos y se van adueñando del país mientras que el pueblo por acá como decían a pan y circo nos matamos entre nosotros arriba esas logias y esas cofradías son las que van haciendo precisamente del país un país miserable donde la pobreza aumenta pero uno no puede desconocer que también el valle del cauca perdón cali tenía esa buena alternativa y era una buena alternativa para escoger y fuimos radicales que en el partido teníamos que tener candidatos en las alcaldías y candidatos en la gobernación contrario a lo que le estaba diciendo como anteriormente lo expresé al querer de algunos dirigentes del partido que para ellos era más importante cómo quedamos nosotros o como dicen cómo voy yo cómo me voy a perjudicar o qué es lo que me va a tocar no es qué es lo que le sirve al valle del cauca qué es lo que soluciona en el valle del cauca eso no entonces nos quedábamos precisamente con el el agridulce de que sí o Jorge Homero Giraldo fue investido con el aval del partido se retiró no siguió en esto manifestaba que era que no lo estaban acompañando pero es que cuando uno se da la tarea de ser candidato no puede creer que su partido solo lo va a elegir tiene que comenzar a buscar son las fuerzas del departamento las bases populares que en últimas con las clases que componen esa 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 ciudad o ese departamento es la que elige pero bueno puesto ese inconveniente Oscar Gamboa nos ayuda al partido liberal asumiendo su responsabilidad como candidato y ahí están las consecuencias en 60 días aproximadamente de campaña sin ayudas económicas sí con una disposición de los medios para dar a conocer lo que él pensaba teníamos el mejor candidato de la contienda pero hoy hay una máxima y es que desafortunadamente en Colombia no estamos eligiendo lo mejor en Colombia sencillamente estamos eligiendo el que mejor llene las expectativas de negocios a las organizaciones políticas que desafortunadamente se volvieron unas tiendas en las que se compra y se vende y para el resto del departamento pues hemos hecho un ejercicio muy interesante en el que el partido mostró de aquí en adelante y corroboro esta tesis con lo que sigue las grandes demandas que se vienen contra esas corporaciones y contra esas personas que salieron elegidas porque desafortunadamente esa ley 1475 tiene que servir de algo para depurar las organizaciones políticas de lo contrario no tendremos una verdadera democracia y por consiguiente malos gobiernos bueno y ahora desde la perspectiva de las campañas derrotadas para decirlo así claritos sin rodeos en el caso de Cali ¿cómo ve o prevé usted que va a ser la gestión del nuevo alcalde del doctor Mauricio Almitaz ya es el alcalde ya no es contendor político él es el alcalde de la ciudad el alcalde suyo el alcalde mío el alcalde del doctor Tascón de todos los que vivimos en Cali ¿qué prevé usted? ¿cuál es como la percepción que tiene las inquietudes que le genera las esperanzas que quizás alberga? digamos que el triunfo del doctor Almitaz fue un triunfo bastante sólido cuando uno ve las cifras que usted lo mencionaba inicialmente porque al segundo contendor le sacó más de 90 mil votos y al tercero 120 mil obtuvo creo que 264 mil votos digamos una cifra importante la votación la segunda votación histórica en Cali después de de Jorge Iván digamos que tuvo el apoyo de la actual administración es un candidato digamos de esa administración por eso uno verá continuidad de lo que se está haciendo ahora con las políticas que va a plantear el doctor Almitaz también hay que decir lo que tuvo un respaldo político importante de concejales que hoy se está manifestando ya en una nueva coalición y por lo tanto tendrá esa coalición política digamos apoyo no veremos que haya pues problemas con el consejo municipal y por lo tanto estará acompañado hay que hacer énfasis digamos en los programas el tema de la movilidad el tema del agua potable el tema de los servicios públicos en general el tema de la energía que es un tema grave que tenemos el tema de la seguridad y sobre eso pues los ciudadanos esperamos a construir porque lo que esperamos es que alcalde elegido gobernador elegido les vaya muy bien gobiernen bien porque eso es en beneficio de la comunidad ahora digamos no nacen con muchas dificultades políticas porque tienen el entorno a su alrededor tienen un apoyo ciudadano acaban de ganar con un mandato importante y esperemos que el programa que hayan inscrito indudablemente sea el programa que cumplan porque ocurre que a veces se inscribe un programa y ese programa no se convierte en el plan de desarrollo y no se convierte en las ejecuciones de gobierno pero también digamos estas alcaldías estas gobernaciones estarán marcadas por el tema del posconflicto indudablemente el acuerdo de paz en La Habana va a marcar el proceso en el Valle del Cauca seremos epicentro de muchos sectores de la guerrilla acordado en paz que estarán aquí en el Valle del Cauca en Cali por ser digamos el orientador del pacífico y habrá que tener en cuenta a las víctimas habrá que tener en cuenta el tema de la reconciliación habrá que tener en cuenta una política pública de derechos humanos que a veces no se contempla muy bien que el gobierno nacional así lo ha ejecutado entonces yo creo que un buen augurio por esos candidatos ya hoy electos y esas personas que tendrán que gobernar el departamento y los municipios ¿Usted ha tratado personalmente a Mauricio Salvitas? Una sola vez hablé con él digamos pero no realmente no lo conozco ni él me conoce no realmente no me parece una persona franca una persona abierta dicen que neurótico una persona que responde muy rápidamente y que a veces por ser emprendedor dice innovador habla muy rápidamente y por lo tanto se equivoca en algunas cosas de las que dice digamos no tiene experiencia en lo público una persona nacida del tema empresarial es una persona que también digamos planteó su tema de la reconciliación por haber sido secuestrado en dos oportunidades según conozco y eso pues era una janticada importante tendrá que rodearse muy bien de un buen equipo técnico que le ayude porque él no tiene experiencia en el tema administrativo y no ha trabajado en el tema público que es muy complicado digamos es difícil y no es lo mismo manejar una empresa que manejar el Estado hay un elemento José Alberto y Orlando que no podemos dejar por fuera otro de los grandes derrotados en este proceso electoral fueron los encuestadores o las encuestadoras me parece que Orlando le están haciendo un gran daño a la democracia hay que meterlas en cintura definitivamente yo creo por eso le digo es que si tuviésemos una autoridad electoral con pantalones con gallardía con ese poder suficiente para hacer respetarse de pronto sería distinto pero no se puede seguir jugando en la democracia colombiana con las encuestas si bien es cierto y se escudan en ello no es que la encuesta es una foto del día lo que estábamos viendo es que hay una manipulación total total de la opinión pública a través de ello además ellos no asumen ninguna responsabilidad después de los derrotados ninguna y mire totalmente derrotadas las encuestas todas aquí no hay excepción alguna ¿por qué? porque se vio exactamente lo que se decía permanentemente las encuestas están convirtiéndose en la campana de resonancia económica porque es que eso no es gratis esas empresas definitivamente hacen su agosto como se dice en las elecciones y se vuelven desafortunadamente por nosotros los medios de comunicación exactamente en quienes replicamos eso y entonces le damos a veces inclusive credibilidad a unas mediciones que uno no se atreve como medio de comunicación aprobarlas y son y esto está hablando para concluir un elemento que está haciéndole mucho daño a nuestra democracia no acertó creo que ninguna una estuvo cerca que fue la última que hizo creo que Caracol o Galup pagada por varios de los medios donde hicieron una buena aproximación pero siempre veía uno o la mano del Estado por encima porque es que ahí es donde uno o de los grupos económicos exacto la mano del Estado porque es que en estos días salió en los medios de comunicación como están distribuidos los medios de información en manos de quien y entonces ya no hay cuatro o cinco emporios de comunicaciones hay dos y esos dos son los dos grupos económicos grandes del país luego definitivamente aquí es como decían en los pueblos los mismos con las mismas si esas encuestadoras son agencias de publicidad de determinados candidatos y esas digamos las pagan esas encuestas para que reflejen lo que quiere ese candidato y yo le aseguro que esas cifras que le pagan a esa firma encuestadora no aparecen en los gastos de financiación de las campañas porque ese es otro tema también por eso entonces ahí también tenemos dificultades en el tema de las elecciones porque muchos de los gastos de los candidatos no se reflejan en lo que se entrega al Consejo Nacional Electoral o a la restauridad de gastos de la campaña y entonces obviamente manipulan distorsionan la información y venden ideas que la gente que es lo que no se está reflejando entonces eso me parece que es un tema grave que el Consejo Nacional Electoral trató de meter en cintura pero que finalmente como usted lo dijo los grandes medios de comunicación dijeron no como así no se pueden meter a a reglamentar porque eso son sondeos porque eso es opinión y eso muestra la voz del día y eso la encuesta puede robar cualquier cosa pero ahorita que no eso no es cierto o sea las grandes derrotadas las encuestadoras en ese proceso electoral Doctor Tascón pero usted no me contestó desde el Partido Liberal cómo ven o qué esperan de la nueva administración de Cali Ah del doctor Mauricio Armitaz o del señor Armitaz a mí me parece que el pueblo caleño tomó una decisión yo considero que si él mantiene la postura que mantuvo en el proceso preelectoral para Cali puede ser bueno ha dicho públicamente que no está de acuerdo con la privatización del Estado a mí eso me parece que es fundamental y sobre todo en un momento tan propio como el que tenemos hoy Cali tiene altos costos en la facturación de energía por la privatización por ejemplo del servicio de energía en el sentido de la producción no de la distribución porque al fin todavía está en Cali en Cali ha dicho que en el tema del agua va a meter la mano donde es ha hablado de acabar con todas estas empresas que se meten dentro del Estado y terminan apoderándose del Estado y habla inclusive lo escuché el lunes pasado en su primera entrevista que dio diciendo que él no se va a meter en eso de las coaliciones que él quiere una junta directiva que ya está elegida y que espera de ellos que haya razonabilidad que haya seriedad y que él no se va a prestar para ese tipo de negociaciones y cosas demás que se hacen en el Consejo ¿qué nos está diciendo? ah, es que allá hay un foco de corrupción allá en la administración hay entre la administración que orienta y la administración que legisla un contubernio que está llegando a hacer cosas indebidas él la llama están robando ya no dice corrupción dice aquí se están robando esto y lo veo en esa posición que ha hablado hablando ahora de ser un hombre abierto que dice las cosas como las está pensando y eso puede ser en este momento de crisis de la ciudad algo importante lo otro que destaco de él es su cercanía con el gobierno nacional creo que el gobierno nacional tiene en él una alta dosis de esperanza creo que no tan alta como la tenía con el vicepresidente Angelino Garzón pero también hay una serie de hechos que a mí sí me preocupan esto es lo positivo de él lo que me preocupa de la administración y ojalá se consiga unos buenos ascendistas porque lo que estamos viendo es que Cali está en una situación donde se requiere de unos servidores públicos con interés un departamento jurídico despierto porque las demandas que tiene Cali en este momento por el tema de las megahoras por el tema de los comerciantes del centro de llegarse a prosperar eso créame que Cali no tendría con qué pagar esas deudas por lo menos en 5 o 10 años y allí hay un detonante pues que vamos a ver si su experiencia como emprendedor como como empresario y como persona desprevenida pues quiere acertar creo que hay que pasar a las elecciones lo dije en uno de los medios tenemos que cerrar esta página de los candidatos que nosotros teníamos y que respaldábamos y darle todo el respaldo a quienes se han elegido incluida la doctora Lilian Francisca Toro y al señor Armitaz en la alcaldía de Cali y la gobernación del valle al igual que los alcaldes de los municipios para que inicien esta tarea de la reconstrucción del valle todos coincidieron en que el valle hay que recuperar su liderazgo que en el valle hay que recuperar sus empresas que en el valle hay que volver a entender que nosotros éramos un departamento pujante que nos quedamos rezagados y todos los días más y más y que esta oxigenación que ha habido hacia la administración pública especialmente en Cali pues debe tener como principio y razón el que primero esté el ciudadano hay temas protuberantes el hospital departamental y la red hospitalaria del valle los temas de seguridad Orlando siguen siendo un problema de la ciudad el empleo que me pareció pues que es el como la primera bandera que tiene el señor Armitaz con una con una premisa que es inclusive de 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 instancia económica las economías de un país se mueven y comienzan a generar ingreso en la medida en que se produzca empleo vamos a ver cómo hace que esos empresarios cómo hace que la ciudad y que Cali invierta en lo social invierta en el desarrollo empresarial invierta en las pequeñas empresas para que la economía jalone inmediatamente el desarrollo de la ciudad ustedes dos que han estado en el sector público en diversas instancias reconociendo en en el doctor Armitaz su capacidad emprendedora y su disposición personal para hacer una buena gestión ustedes dos repito que conocen lo público no les da temor esto lo digo porque es el temor mío y lo he dicho públicamente no es lo mismo ser el presidente de una empresa privada donde yo doy la orden de que se haga tal cosa o se inicie tal programa o se invierta tal recurso en un presupuesto determinado y eso se hace rápidamente a yo siendo alcalde dar la orden de que implementemos un programa de Cali sin hambre o desayunos escolares o polígonos industriales o qué sé yo y esa cosa mientras yo la digo como alcalde a que se lleve a efectos puede terminar pasando un año año y medio dos años o hasta distorsionándose en el vericueto de los mandos medios y de las llamadas apoyos políticos de concejales y todo este tipo de gentes que entran allí ¿no creen ustedes que puede terminar a mitad siendo presa de ese apetito de esa voracidad de políticos que desde el consejo o desde las secretarías quieran meterle un palo a la rueda? Sí, yo creo que ese es un riesgo que él tiene grande y tendrá que protegerse muy bien tendrá que estar con los ojos abiertos tendrá que ser digamos no gobernar como él dijo desde las comunas porque eso sí lo veo como difícil tendrá que concentrarse en el CAM a revisar todo el tema de lo que es la administración pública con toda su legalidad con todos sus decretos con todas sus cosas con todo su tema de abogados porque si no le pueden hacer daño al respecto y por supuesto personas que están allí inescrupulosas u otras que quieran llegar a apropiarse digamos de esa condición de que no tiene experiencia en lo público yo creo que ese es un riesgo que el doctor Armitaz tendrá que rodearse muy bien revisar todos los temas y estar las 24 horas pendiente de la gestión pública yo parto de la premisa de hoy Orlando lo primero que tiene que hacer es rodearse de muy buena gente uno no necesita saber hacer empanadas pero sí saber dónde las venden buenas y Mauricio Armitaz va a tener que construir un equipo técnico intelectual y proactivo porque él dice que le haga bomba a la camisa que bueno uno dos la manera de taimar eso que usted plantea como preocupación es un buen plan de desarrollo es la primera acción que tiene que hacer y cuando uno echa unos muy buenos cimientos tiene una muy buena construcción y tiene la seguridad de que cualquier movimiento sísmico no le tumbe la casa si él construye un plan de desarrollo acorde con lo que ha venido planteando y los ejes principales de lo que ha sido su campaña y de lo que requiere la ciudad a mí me parece que allí estaría prácticamente el éxito de su administración ¿por qué? porque va a involucrar al consejo inicialmente en una responsabilidad institucional y de ciudad será ese plan de desarrollo la bitácora la guía que él va a utilizar para hacer posible que todas sus propuestas puedan tener buen fin y segundo tercero que nos cumpla con lo que ha dicho no va a permitir las negociaciones las privatizaciones y los torcidos al interior de la administración si esas tres premisas se cumplen créame que yo puedo decir que Hermitaz podría tener un muy buen gobierno a nivel municipal lo que si veo un poco difícil a nivel departamental bueno pero una cosa lo que yo no veo digamos y no entiendo claramente es que allí hay una gran coalición que va a apoyar al alcalde y él lo dijo que fueran los 25 pero yo creo que desde el consejo municipal ya se han armado una coalición de los que apoyaron a Hermitaz que ahí no entiendo porque muchos que están supuestamente con el partido liberal apoyando a Roberto entonces están en la coalición y digamos están sacando a los que no apoyaron a Roberto y apoyaron a Angelino entonces esa ahí hay una gracias por darme la razón Orlando porque eso no lo entiende si no lo entiende uno que conoce como eran los que no conocen gracias por darme la razón Orlando en el sentido de que mientras no se respete la ley y en la ley 1475 están las bancadas y hay una ley especial como corolario de lo que es la ley quinta pues mientras no se respeten las bancadas de los partidos y los partidos piensen como partidos no como dueños de parcelas vamos a tener ese inconveniente se supone que esa coalición del partido liberal los cinco debían estar en oposición porque no ganaron pero hoy están en la coalición con el que ganó entonces difícil entenderlo muy bien amables televidentes el tiempo se nos acabó recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa veraz oportuna que le permita ejercer su ciudadanía como un derecho y como un deber siempre le hemos dicho si usted actúa como ciudadano Cali el Valle y el país será menos presa fácil de intereses oscuros inconfesables corrompidos necios si usted actúa como ciudadano usted obligará a que los dirigentes de la gestión pública cada vez se esmiren más por hacer las cosas de mejor manera porque el interés público siempre debe estar por encima del interés privado y como bien lo dicen aquí los dos panelistas invitados no pueden seguirse hablando de partidos políticos cuando lo que tenemos es un remedio de casas de negociación política y eso no es un buen augurio para el futuro del país y bien claro a Mauricio Armitaz y a Dilian Francisca Toro quienes hoy son alcalde de la capital del Valle y gobernadora del departamento habrá que esperar que puedan ejercer sus funciones político-administrativas de la mejor manera posible y ojalá que esas coaliciones no vayan a terminar ulcerando sus propósitos y entronizando en el Valle del Cauca mayor desesperación y anomia necesitamos a un Valle del Cauca protagonista protagónico alerta porque como bien lo dice Orlando Riescos el posacuerdo pasará en gran medida por el Valle del Cauca por el surresidente del país y por la capital del departamento buenos días sabemos lo que te hace reír hemos sido cómplices sabemos cuando tienes prisa y hemos visto todas tus travesuras conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies transportes especiales acá confianza en la vía con sentido social Daylight come and me don't want go home Jason Daylight 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 Gracias por ver el video.